En primer lugar, buenos días o buenas tardes según el uso horario en el que nuestros estimados participantes se encuentren. Os doy las gracias en nombre de UD Business School por asistir hoy a este webinar que hemos organizado dentro de las actividades que estamos desarrollando en la casa asociados a esta situación vital que hoy todos y cada uno de nosotros confronta con la COVID-19 y todo lo que está relacionado con las medidas que los diversos gobiernos y países han tomado y que han cambiado radicalmente muchas de las cosas que hacemos. La charla de hoy, de verdad que me da muchísimo gusto introducir a una persona a la que conozco desde hace unos cuantos años y la conocí donde usualmente conozco a la mayor parte de la gente talentosa en mi aula de clase. Nina Páez Fría estaba junto a su resto de sus compañeros de MBA como alumna en el módulo de habilidades directivas y lo primero que me sorprendió fue lo trabajadora que era. No solamente era la delegada del curso sino además hacía un máster en marketing simultáneamente y además era la delegada de ese curso. Por lo que ya imagináis el trabajo que tenía. Pero fue sobre todo a partir de las conversaciones durante las clases y después de las clases que empecé a darme cuenta de la persona que tenía delante. Una mujer activa, divertida, optimista, pero que sobre todo curiosa y hacía más preguntas que las opiniones que daban. El resto del perfil se lo voy a dejar a ella para que sea en sus propias palabras quien cuente lo que ella considera oportuno, pero sobre todo se lo voy a dejar y le voy a ceder la palabra ante una pregunta que a mí me llamó, se me ocurrió cuando vi el título de esta sesión. ¿Qué es para ti, Nina, un coach crack? Ok, hola, buenos días a todos o buenas tardes a los que están en el otro usuario. Gracias por invitarme y gracias por esta introducción, Paolo. De verdad, creo que recuerdo perfectamente ese día en el aula de clase. Y sí, bueno, siempre fui una persona muy curiosa, como dices tú, y me encantaba preguntar y conectar con las personas. Entonces, desde muy pequeña. Entonces, bueno, gracias a eso creo que estoy donde estoy ahorita también. Y realmente hoy con lo de coach crack, yo creo que para mí es convertirte en un coach que realmente tanto organizaciones como personas puedan confiar en ti, ¿sabes? Y que tú mismo creas en ti y en tus habilidades. Entonces, creo que va un poco más allá del concepto de coaching que hoy en día está muy trillado o muy de moda, por decirlo así, sino que va de una forma de ayudar a otros y apoyar a otros realmente. Entonces, y ver que eso no es solamente a nivel personal, porque está muy de moda el coach de estilo de vida, de todo esto, que sí, que es un trabajo que viene desde adentro y que tienes que cambiar mucho de tu estilo de vida, pero también es un poco hacia afuera, hacia que tú también puedes ayudar a otros en sus proyectos, en sus objetivos, en sus organizaciones. Entonces, eso ha sido mi trayectoria también y es lo que yo quería venir a comunicar hoy también. O sea, de darle esos 10 tips que me han funcionado a mí para que otras personas que estén en este tránsito de convertirse en coaches o que les interesa, les llama la atención este mundo del coaching, sepan cómo pueden comenzar en esto. Muy bien. Una de las cosas que dicen los que saben de coaching, que tú y yo somos de los que menos saben, seguramente, es nunca te conformes y sobre todo no pierdas la perspectiva. El cliente, el coachee, es el centro del trabajo. ¿Cómo llegaste al coaching? Y cuéntanos un poco y enlázalo un poco con esa idea, esas 10 claves que tú querías. El primero tiene mucho que ver con cómo llegué al coaching. Haciendo las dos maestrías, el MBA y el Máster de Marketing, evidentemente siendo la delegada y asumiendo como que este rol de liderazgo del salón y siendo como esa lider nata, tuve un profesor, Álvaro Gutiérrez, que él me llamó un día y me dice, mira, vamos a tener una reunión de delegados, quiero que vengas con él. Yo no podía asistir porque estaba trabajando y luego me reuní en personal con él y él me dice, como, yo quisiera que tú estudiaras coaching. Y yo decía, yo siempre he sido muy de marketing, de estrategia, de todo, y decía como que yo, estudiar coaching, ¿qué es esto? No, esto no, no, no me suena. Y él me dice, velo por el lado de liderazgo, de que eso te va a ayudar a desarrollar tus ideas directas. Y yo, bueno, ok, me metí en el Máster de Coaching sin realmente saber qué me iba a encontrar. O sea, básicamente mi experiencia fue como, no sé qué voy a encontrar en esto, pero yo lo voy a hacer por liderazgo. ¿Qué me encuentro yo? Y creo que es el primer paso de esto, que cuando tú estudias una maestría de coaching, te das cuenta que tienes un proceso interno que hacer. ¿Ok? Por más que yo, bueno, una persona que le encantaba ayudar a otras personas, a mí yo puedo reconocer que en ese momento me faltaba un poco de humildad. Y creo que eso fue una de las claves de hacer ese autoanálisis. Y esto va para, este es el primer tip que les voy a dar. Primero, la puerta se abre hacia adentro. Primero, es el autoanálisis que te puedes hacer a ti. Saber cuáles son tus miedos, cuáles son las creencias que te dicen, cuáles son los patrones que vienes arrastrando de año a año. Y ese autoanálisis a ti y a mí, que me pasó dentro de la maestría, fue un proceso y un crecimiento personal muy grande. Que al momento yo no lo veía, sino que lo llegué a ver ya cuando finalicé la maestría, que dije, oye, he recorrido realmente un proceso de autoanálisis y autocrecimiento que anteriormente no me he cuestionado. Entonces, es ese cuestionarnos a nosotros mismos, es ese cuestionarnos para qué hacemos las cosas. Entonces, ese para qué creo que fue lo clave. O sea, el primer tip, autoconocimiento. Y segundo tip, para qué haces las cosas. O sea, tener un objetivo claro. Y eso también va con tus clientes y con las organizaciones. Tú cuando estás con un cliente o cuando estás con una organización, tú tienes que saber para qué estás ahí. Para qué estás haciendo lo que haces. ¿Qué es eso que necesita el cliente? ¿Y qué necesitas tú hacer para el cliente? Entonces, muchas veces nos preguntamos el por qué. Y algo que yo aprendí y me quedó muy grabado es que el por qué lo que hace es publicar el pasado, buscar excusas. Y no abre oportunidades. En vez de el para qué, te abre según esas posibilidades enormes que empiezas a crear y crear y crear y crear. Entonces, eso, en primera instancia, fue como yo llegué al mundo del coaching. Hay una, acabas de decir una cosa muy interesante. Y es como esa fase de autodescubrimiento. Que, no sé si será, es tal vez una opinión personal. Que aparentemente, según los libros de autoayuda, autoconocerse significa como tener una revelación, este, tipo San Pablo en el camino de Damasco, dejar de ser quien eres para ser otra persona. Y, sin embargo, este, una de las cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo, este, con otras personas que se dedican a esta magnífica profesión, pero en el caso tuyo en especial, y es que tú no dejaste de ser quien eras. Es decir, tus cualidades presentes, continuaron presentes, y en algún caso, inclusive, se ampliaron positivamente. ¿Cómo se hace en ese caso, desde tu punto de vista, para que efectivamente uno no parezca salido de un proceso mental severo, sino efectivamente cómo hacer esto lo justamente doloroso, lo esencial, lo justo? Mira, creo que también eso es una, es otra, es otra clave, es que tú tienes, tú sabes quién eres, y sabes cuáles son tus habilidades, y cuáles son tus, y cuáles son tus fortalezas. Entonces, yo considero que como persona, uno no debe perder su esencia, y eso era algo que, desde muy pequeña yo tenía muy claro mi, mi marca personal, que era una persona divertida, que era una persona optimista, y que por más que esto pudiese ser unos límites, o esa creencia limitante de, bueno, capaz es muy empatil, o lo que sea, sabes, cuestión, ver esa habilidad y jugarla a tu favor, realmente. Es como, ok, poner todo en perspectiva, sabes, tú ves desde afuera hacia adentro, trata de tener esas dos voces, o sea, yo por lo menos, una vocecita interna, que la llamo Gabriela, que es mi segundo nombre, y esa vocecita interna que me dice, lo estás haciendo mal, o lo estás haciendo bien, es como, bueno, vamos a silenciarte un momento, para saber que realmente tengo que mejorar, y que realmente tengo que hacer, y creo que cuando tú te validas, y realmente te valoras como persona, y sabes las áreas que tienes que mejorar, porque es un aprendizaje continuo, o sea, no es que eres coach, y ya lo sabes todo, porque no es así, sino que realmente, date el espacio de aprender, date el espacio de reconocer, y seguir mejorando, pero nunca pierdas tu esencia, porque al final tu esencia, es lo que realmente hace que conectes con otras personas, entonces, el conectar, es clave, y cuando tú estás vendiendo, pero vendes, con otra forma de ser, que realmente no eres tú, básicamente no vas a vender, o sea, porque la gente no te va a creer, porque tú mismo no te lo estás creyendo, entonces, no traten de esforzarse en ser otra persona, sino que realmente, sean ustedes mismos, vean cuáles son sus valores, a qué cosa nada más importante a ustedes, y al final, siempre el cliente que vas a tener, vas a ser personas que vas a tener, muchas afinidades contigo, entonces, creo que eso es, eso es algo clave, al final, tu cliente se parece a ti, o sea, y eso yo me he dado cuenta, en los últimos años, que me he conectado, con personas, que realmente terminan siendo amigos, porque tenemos los mismos valores. Nos ofreciste 10 tips, y solo nos has contado dos, ¿hay algo más? Sí, les he contado dos, les conté, el autoanálisis, y los objetivos claros, que es el para qué, creo que lo otro, Paolo, es disciplina, ¿ok? En esta carrera, tienes que tener mucha disciplina, sobre todo, al principio, porque, al principio, estás en este cambio digital, estás en el cambio, que ahora trabajas para ti, de que tienes clientes, tú, que tienes que salir a buscar clientes, entonces, la disciplina, es algo fundamental, porque si, al principio, estás trabajando solo, por más que sea, tienes que tener, una rutina muy clara, y creo que, bueno, ahorita justamente, con el coronavirus, yo creo que es algo, que a todos les está afectando, el tener disciplina, y para mí, un mantra, que yo tengo es, disciplina, no es, hacer las cosas, sino hacer las cosas, aún cuando no quiero hacerlas. Ok. Ok, entonces, eso para mí ha sido clave, ha sido como, mira, no me quiero parar, ahora mismo, hacer ejercicio, ¿sabes qué? Te pares y haces ejercicio, porque hacer las cosas, es, es, es cuando no las quieres hacer, entonces, la disciplina, creo que en esta carrera, es súper clave, porque estás en una, estás en, en un, corre, corre constante, y que tienes que hacer las cosas, y las tienes que hacer para, salir, salir tú adelante. Eso, eso sería como, el tercer tip. El, el cuarto tip, es saber que no estás solo. Ok. ¿Qué pasa con, el emprendedor, y con el coach, en general? Que, cuando estás empezando un negocio, o cuando estás empezando una carrera, y cuando estás empezando esta carrera, como coach, sientes que, tienes que lidiar con, absolutamente todo, tienes que crear tu marca, tienes que buscar clientes, tienes que buscar sistemas, tienes que automatizar, tienes que cuidar tus finanzas, estás como, en un proceso, de que todo, no estás solo, realmente, hay una comunidad, allá afuera, a la cual le puedes pedir ayuda, ¿qué tienes que hacer? tienes que hacer pedidos, tienes que hacer pedidos, muy efectivamente, entonces, creo que eso es algo, el hacer pedidos, efectivamente, de, que cuando tú haces un pedido, saber que no es una exigencia, y que la otra persona, está obligada a hacerte, y que si te dicen que no, eso te pegue, o en el ego, o, no, no, el no, uno siempre lo tiene servido, exactamente, cuando hace un pedido, cuando hace un pedido, entonces, si realmente, estás haciendo un pedido, primero, hazlo efectivamente, sabiendo que, el no, puede ser una respuesta, y segundo, trata también, de hacerle saber, a la otra persona, qué es lo que va a ganar, con trabajar contigo, yo creo mucho, en la filosofía, ganar, ganar, entonces, si eres emprendedor, o si eres coach, no tengas miedo, a pedir, y entiende, que hay comunidades, de apoyo, para que tú crezcas, para que tu negocio crezca, y para que, todos juntos, nos apoyemos, entonces, para mí, eso ha sido, clave. Sí, tú sabes que, bueno, tú me has oído, en clase, porque lo he dicho, y alguno de los participantes, que hayan sido alumnos míos, este, una de las cosas, que yo aprendí, cuando estudié, el máster de coaching, fue efectivamente, el mundo no te va a dar nada, si tú no se lo pides, entonces, esa proactividad, esa manera, de efectivamente, gestionar, tus necesidades, sobre la base, de, la complementaridad, porque uno no lo tiene todo, este, es imposible, no existe el ser humano perfecto, somos perfectibles, y entonces, en ese sentido, ese tip, que tú planteas, es muy importante, de cara, a, a lo que, a lo que estás hablando, y sobre todo, al rol, que tú te quieres generar, completamente de acuerdo contigo, me parece un tip fundamental, eso es un tip fundamental, es de la comunidad, después, el otro tip que les traía, es, la práctica de la ética, cuando yo hablo de ética, hablo de respeto, y establecer límites, sobre todo, con los clientes, y con, y con las personas, porque, a veces, como, estamos en este auge, de, yo sé todo, y ayudo a todo el mundo, y querer ayudar a todo el mundo, entonces, empezamos a asumir, 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 y no ponemos límites, hasta cuándo, dura este proceso, o hasta cuándo, eh, hasta, qué momento, yo te ofrezco ayuda, y hasta dónde yo te puedo ayudar, entonces, es realmente, saber delimitar, con quién estás dispuesto a trabajar, con cuánto tiempo estás dispuesto a trabajar, cómo es tu modelo de sesiones, cómo es tu modelo de, cómo es tu programa, como saber ese límite tuyo, como persona, y poner ese límite claro, desde el principio, al, al cliente, o a la otra persona, con la que estés trabajando, entonces, y creo que esto va, en cualquier tipo de relación, no solamente para los coaches, sino, es establecer límites firmes, y establecer respeto, entonces, cuando la gente te respeta, y yo siempre he dicho esto, para mí, hay tres pilares, fundamentales, que son, el respeto, la confianza, y la admiración, y creo que para mí, eso, es también la ética, como, ese respeto, esos límites, y esa admiración, entre uno y otro, y cualquier relación, tiene que funcionar así, entonces, ese sería, el, el quinto, tip, que, que daría, no sé si tienes algún comentario, en ese, o, si, si, te quería hacer la pregunta, ok, de, cómo se aprende la ética, desde tu punto de vista, yo creo que, cómo se aprende la ética, en principio, conociéndote a ti, conociendo, saber, cuál es tu límite, realmente, sabiendo que le das valor tú, o sea, a mí, por lo menos, algo que, me gustó muchísimo, fue el ejercicio, de la rueda de la vida, y creo que es algo que aplico ahora, siempre, y mido, qué, qué cosas le doy valor yo, entonces, cuando ya tú sabes, a qué le das valor tú, y qué son las cosas, que realmente te informan, y qué tú respetas, y qué tú defiendes, en ese momento, es que tú vas a poder decirte al otro, yo respeto esto, y defiendo esto, y quiero que tú me respetes a mí también, y también es eso, o sea, sabiendo los valores de la otra persona, porque también tienes que empatizar, que ese es el sexo tip, cuando entiendes también los valores de la otra persona, y entiendes a qué le importa, y qué no le importa, y sabes el respeto que tienes a sí mismo, en ese momento, es que tú también puedes darle respeto a esa persona, yo creo que es una buena comunicación, y sacarlo desde adentro, básicamente, entonces, ese es el sexo tip, y el séptimo es, escuchar y empatizar, que viene muy relacionado con esto de la ética, ¿qué pasa con la palabra empatizar hoy en día, a mi perspectiva? ¿Qué empatizar para el mundo es, yo te entiendo, y asumo tu sentimiento, tu emoción, me deprimo con ti? No, eso no es empatizar, señor, empatizar, es, sí saber entender a la otra persona, lo que le da valor, pero tú no asumir ese, ese dolor tú, sino poniendo exactamente tus límites, entonces, sí hay que desarrollar una buena escucha, porque, solamente escuchando, es que vamos a realmente conectar, y entender a la otra persona, y entender a nuestro cliente, y entender que quiere lograr, y haciendo preguntas, y corroborando, y corroborando, y corroborando, esa escucha efectiva, o esa escucha activa, es necesaria, para la relación con el cliente, y para cualquier tipo de relación también, y empatizar, es clave, en la medida, que tú entiendas, que empatizar, no es que tú asumas, el, te lo quito a ti, y lo asumo yo, no, es, te entiendo a ti, te apoyo, y te colaboro, a que tú salgas de esa situación, o a que juntos, un plan para hacer esta situación, más amena, para ti, entonces, eso para mí, es lo que es empatizar. Oye Nina, una pregunta, tú eres una persona, muy social, te encanta la gente, estar contigo, compartiendo en una aula, o en otro lugar, este, fuera de, de un ambiente académico, como en el que nosotros nos movíamos, en aquel entonces, pues, evidentemente tenemos la facilidad de la, sincronía, compartir el mismo tiempo, y el mismo espacio, sin embargo, como tú bien dices, estamos en el mundo digital, ¿cómo se aprende, cómo se desarrolla, la escucha activa, este, y esa capacidad de empatizar, cuando de repente tu cliente, se encuentra, a miles de kilómetros de ti, y estamos comunicándonos, por ejemplo, con una herramienta similar, a la que estamos usando, en esta sesión? Mira, yo creo que, las redes sociales, o el valor que yo le he dado, a las redes sociales, yo, cambié mucho mi forma de ver, las redes sociales, en este, último, este último año y medio, básicamente, porque, a veces, usamos redes sociales, para consumir, y consumir, y consumir, y hacemos el, y pasamos horas ahí, y realmente, no nos está aportando nada, y yo creo que, una forma, en la que, logré ver, era, nutrirme, de, de las redes sociales, y saber, qué personas, realmente, yo admiraba, o sea, otra vez, vuelvo con la admiración, este, y qué, qué cuentas, realmente, a mí me aportaban valor, y qué cosas, me aportaban valor, y, cuando tú vas allá afuera, y tú dices, o cuando estás en este mundo digital, y dices, mira, me encanta, el trabajo de esta persona, veo a esta persona, y tú dices, es imposible, yo no puedo llegar a ser esa persona, nada que ver, y tú le mandas un mensaje a esa persona, y esa persona te responde, tú dices, ya va, al final, las redes sociales, es eso, es una red social, es para conectar, ¿me entiendes? Entonces, creo que, algo que, nos ha funcionado, a, al equipo, donde yo estoy, a hoy en día, es que, como nos hemos mantenido auténticos, y sabemos que nos gusta conectar, tratamos de ser lo más auténtico, en las redes sociales, también, y tratamos de, si, tú me escribes, un mensaje a mí, yo te voy a responder, con una nota de voz, para que me escuches, y sepas, que, aquí hay una persona, de, un, de, atrás de un negocio, o sea, es que no, no es una persona inalcanzable, y por eso también creo, préstame tu sofá, porque al final, préstame tu sofá, para mí, era, ¿a quién invitas todo el sofá de tu casa? ¿Sabes? A tus amigos, a tus compañeros, y yo decía, yo quiero un sofá, en el que, tú puedas hablar, hasta el psicólogo habla en el sofá, entonces era como, que tú dejes ese espacio, para tú conectar, y para tú hablar, y eso fue, como el concepto, que yo siempre supe, porque a mí me encantaba, conectar con la gente, como bien dicen, y, y me encanta, esa conexión humana, y a nivel digital, yo te puedo decir, que hoy en día, tengo, una mentora, que es a nivel digital, y nos hemos visto, tres veces, en la vida, porque, después empiezas a viajar, y conectas con esta persona, y dices, mire, son de carne y hueso, como tú, entonces, como, ya las relaciones, que tengo a nivel digital, es increíble, que todas empezaron, por un mensaje de Instagram, entonces, ahí es cuando te das cuenta, de realmente, del poder, así que, yo lo que primero les invito, es, linken sus redes sociales, realmente, de lo que no les aporte, y empiecen a consumir contenido, y crear contenido de valor, o sea, creo que eso es, clave, para empezar a usar, las redes sociales, como es. Bien. ¿Qué otro tip tienes por ahí? ¿Qué otro tip tengo por acá? Este, ok, voy a ir con, abrazar la incertidumbre, ok, abrazar la incertidumbre, no controlamos, absolutamente nada, ok, y siento que eso es, algo que también pasa, muchísimos, que, que creemos, que sabemos todo, que tenemos planificado todo, y, ya va, yo soy demasiado planificada, soy muy organizada, tú ves mi Google Calendar, y hasta por las horas, la tengo, eh, sincronizada, pero saber, que si algo no sale, como tú no quieres, o como tú quieres, y eso te pasa, hasta bien con los clientes, que, capaz, estás desarrollando un proyecto, excelente, con este cliente, y de repente, un día para otro, bueno, viene el coronavirus, y ya no puedes hacer esa estrategia, eso pasa, y eso, tienes que saberlo apreciar, y tienes que saber entender, que, sea como sea, todo va a estar bien, hay un ejercicio, que a mí me enseñaron, que es como, tú tienes, una pizarra blanca, ¿verdad? y esta pizarra blanca, tienes, un puntico negro, con el marcador, entonces, ¿qué ves tú? Ese puntico negro, que realmente son tus miedos, tus inseguridades, esa zona de confort, etcétera, o, es la pizarra blanca, que tienes un mundo por escribir, entonces, eso, yo creo que es abrazar la incertidumbre, ver esa pizarra blanca, siempre, me parece, me parece, muy interesante, la idea, de que efectivamente, la incertidumbre, no es un problema, sino una oportunidad, este, porque igual que con la certeza, la incertidumbre, es parte, de, indisoluble, del, del conjunto, no lo puedes, no lo puedes eliminar, la certeza absoluta, no existe, igual que la incertidumbre, absoluta, no existe, este, en realidad, dependiendo de donde nos movemos, vamos, este, combinando, momentos de mayor certidumbre, y momentos de mayor incertidumbre, y efectivamente, lo único que uno no se puede dejar, derrotar, entre comillas, por la incertidumbre, porque si no, sencillamente sería la parálisis, el no hacer, o esperar, esperar a que venga otro autobús, puede que no venga nunca ninguno, este, entonces, es mejor ir uno, y hacer las cosas, y, ojo, aunque no lo hemos hablado, el coaching está muy asociado, al éxito, al logro de objetivos, y demás, este, pero la realidad, que, con la que convivimos los coaches, y los propios coachee, es que, a veces, ese camino al éxito, tiene, las paradas, negativas, o menos exitosas, del mundo, es decir, el éxito, nunca está garantizado, salvo, trabajar, 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 y trabajar, y, y algunas veces, uno se pasa, algunas, algunos nos hemos pasado la vida, persiguiéndolo, y ahí seguimos, porque, no nos vamos a rendir, ¿no? Entonces, me parece muy buena la, al final, ese, ese tip, no lo tenía, pero lo voy a dar también, y es disfrutar el proceso, básicamente, o sea, a mí, me han catalogado mucho, en el sentido de, de que soy una persona, muy arriesgada, que soy muy valiente, de que cambio, de ambiente así, que me adapto, fácil, etcétera, pero yo soy humano, a mí también me ha costado muchísimo, y también he tenido mis momentos, en que, digo, mira, o sea, necesito un momento de pausa, ¿sabes? Pero, ¿qué he hecho yo, y qué es lo que yo digo, al final, no es la meta, sino el camino, y el proceso, que me ha enseñado a hacer, y a llegar a donde yo voy, estando, y cada mes voy cambiando, y cada vez, voy creciendo, y veo hacia atrás, y digo, es que, ni, hace, ni siquiera un mes me imaginaba, que iba a estar donde estoy ahorita, o, hace, lo que yo estaba haciendo hace un año, por más que tenga coherencia, y sentido con lo que soy hoy, todo ese camino, me lo disfruté, igualito, y creo que eso, es la clave, de disfrutarse, no llegar al éxito, sino, disfrutar el proceso, porque eso, es para mí, que tú estés viviendo, el hoy, que sí, que tengas un plan futuro, que tengas un objetivo, que llegas a ese éxito, sí, pero disfruta el proceso, de que estés, y saber que, si un día estás mal, eso tampoco está mal. Yo creo que tienes, tienes mucha razón, porque a veces parece, que el proceso fuera, como el mal necesario, y el proceso es, parte de, de la solución, si no haces ese recorrido, no llegarás nunca. Muy bien, y que otros tips tenemos por ahí? A ver, yo creo que, ahorita nos queda, nos quedan, nos quedan dos, ok, que están muy asociados, el penúltimo, es validarte, y valorarte, ok, si tú eres coach, y te dices, llamar coach, dime que por favor, primero hiciste un proceso, de coaching, para ti, y que te validaste, y que te valoraste, como coach, ok, y segundo, es la postura, que tú tienes, con eso, o sea, yo no puedo venir acá, a hablarte de coaching, si yo no he pasado, por un proceso de coaching, y eso pasa, con cualquier tipo, de materia, entonces, mi postura es, yo pasé por un proceso de coaching, a mí también me metieron en la lavadora, me exprimieron, me sacaron todas las emociones, me sacaron de ahí, y de ahí, yo empecé, a formar mi negocio, y entendí, lo que yo necesitaba hacer, y en donde quería ayudar, entonces, primero, valídate, y luego, te das el valor, para salir allá, con una postura de frente, y cuando hablo de postura, también es, del cuerpo, y de la forma, en la que tú te vas a expresar, ok, lo que quieres decirnos, es que recitar, solamente lo que sabes, no es suficiente, no es suficiente, no, tienes que vivir el proceso, también, o sea, yo creo que, que vives el proceso, y que lo saques adelante, que bueno, eso, 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 es clave, para los coaches, y, lo último, es, honra, tus decisiones, cree en ti, si no crees en ti, más nadie va a creer en ti, entonces, honra, cada una de tus decisiones, buenas o malas, eso no importa, porque al final, una decisión, buena o mala, queda en ti, ¿me entiendes?, o sea, si tú honras tu decisión, fue la mejor decisión que pudiste tomar, entonces, honra las decisiones, honra las decisiones de tus clientes, honra, honra lo que haces, básicamente, entonces, cuando un cliente toma una decisión, tienes que entenderlo, y tienes que honrar la decisión que toma ese cliente, porque es clave que la honra, porque esa es la forma en que van a saber, que, tú los escuchaste, que tú empatizaste con ellos, y todos esos tips que dijimos, antes, entonces, y cuando tú también, tú tomas tu decisión, y dijiste, erro, creo que lo hice mal, no lo hiciste mal, básicamente, aprendiste, erro, o sea, vaya error, aprende, vaya error, aprende, entonces, creo que este sería el último tip, con cuatro decisiones, cree en ti, y en lo que haces. ¿Tú qué te mueves en, en el mundo empresarial, y que evidentemente, por tu formación, primero en comercio exterior, luego el MBA, y el máster de marketing, y, habiendo sido además, emprendedora, tú que, te gusta la moda, y te mueves en ese mundo, y ahora, asesorando a otros, con sus empresas, el coaching, es solo, es suficiente, ¿qué hacemos cuando, al emprendedor, le preocupan, cuestiones, que no tienen que ver, necesariamente, con, consigo, con la, con su forma de ser, su forma de ser, sino que son mucho más terrenales, financieros, este, mercado, etcétera, ¿cómo, cómo, abordas tú, profesionalmente, a un cliente, en esa circunstancia? Mira, siento que yo, era ese tipo de cliente, básicamente, cuando hice, el máster de coaching, siempre era muy terrenal, o sea, no, ni, creo que el abordaje, y me pasa, ahorita, con una de las personas, con las que estoy trabajando, que me dice, no, es que los coaches, son los aprendedores, y ellos no han, visto negocios, y es por eso que, también, digo lo de validarte, como, como coach, porque, al final, tú tienes, que tener, idea, de algo, de negocio, o sea, o tienes que tener, un background, antes, que te haya, o sea, tu historia, previa, antes de ser coach, o sea, tú no puedes empezar a hacer coaching, no sé, a los 20 años, y no conoces, o sea, o capaz sí, pero no conoces, nada allá afuera, entonces, realmente, siento que tienes que tener, unas habilidades previas, a ser coach, ok, profesionalmente hablando, dices tú, un poco más el negocio, que ir un poco más allá, si tú no has trabajado, con negocios, creo que es muy difícil, que te vuelves, en un coach empresarial, más que todo, entonces, y pero también, ¿qué pasa? también tienes que pasar, por un proceso personal, y cuando estas personas, terrenales, te dicen, como que, no, yo no confío, en esto, o tal, realmente, ese abordaje, lo vas, lo vas haciendo, con la escucha, vas entendiendo, que realmente, ¿cuál es? ¿Qué cosas nos están dando importancia, esta persona, a nivel personal? Y al principio, tú te metes por la empresa, ¿sabes? Y al final, a ti te interesa, es el rol de esa persona, dentro de la empresa, y dentro de la organización, y tienes que entender eso, tú estás ahí, para ayudar, a esa organización, tú no estás ahí, para transformarle, su vida emocional, porque al final, esa no es la especialidad, que tú tienes, o sea, mi especialidad es, desarrollar habilidades directivas, y liderazgo, entonces, sí, como líder, tienes que tener, unas cualidades como persona, pero, tienes que entender, que la persona, dentro de tu ámbito, de trabajo, si es auténtica, realmente, va a sacarte, al final, esos valores, que tiene como persona, entonces, que eso, es clave, entonces, entender, a la empresa, más que a la persona, y luego, cuando ya estás, dentro de la empresa, y con las conversaciones, diarias, tú vas a lograr, conectar con esa persona. Nina, en 40 minutos, has hecho, un recorrido, tanto, en términos de conocimiento, como en términos, de vivenciales, que en algún caso, 下次, adiós, ay, ya, no te escuché, estábola, ya. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, parece que hemos perdido a Paolo, se le habrá ido la señal. Si quieres procedemos a la ronda de preguntas. Vale. Porque a lo largo de la sesión han estado muy activos en redes sociales. Y bueno, mira, nos preguntan, nos pregunta Fernando Rivas, ¿qué forma o qué tipo de estrategias utilizas para llevar a un cliente a un proceso de reflexión y transformación de pensamiento? Ok. A un cliente en transformación de pensamiento, primero, este cliente tiene que quererlo, ¿ok? No podemos ser invasivos en que si tú piensas o juzgas, porque eso es otra cosa que hay que hacer en el coaching, no juzgar o no asumir, si esta persona realmente quiere el proceso de cambio, esta persona te va a buscar, básicamente. Si una persona no lo desea, realmente esa persona al final no va a cambiar. Entonces, creo que lo primero es que esa persona quiera. Ya cuando esa persona quiera, yo creo que el primer proceso para esta transformación o este cambio personal es saber el día a día de esa persona, saber los objetivos de esa persona, hacer su análisis. O sea, es como realmente ver cuál es ese DOFA que tiene esta persona. Y una vez que ya tú tengas ese análisis de la persona, ahí es que tú puedes empezar a hacer una estrategia y ver dónde realmente puedes empezar a ayudar a esa persona. El otro día aprendí una regla que es la regla del 1%, ¿no? Y es como hacer un 1% todos los días para lograr ese objetivo. Entonces, creo que eso sería clave, saber ese objetivo grande que tiene la persona y con eso tienes que indagar, 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 escuchar, 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 comenzar a preguntar, preguntar. Y una vez que ya te tengas ese objetivo, dividírselo en small chunks o en pequeños objetivos de 1% cada día y constantemente acompañando a esa persona a ver si lo está logrando y que la persona te rinda cuentas. Eso de rendir cuentas también es muy importante. Entonces, creo que, espero haber respondido tu pregunta, Fernanda. Muy bien. Pues, nos pregunta River Yosicharanga, ¿en qué momento uno se siente preparado para ser un coach? Mira. Hola. Ah, he vuelto. Hola, Paolo. Hola, disculpen. No, no pasa nada. No, conexiones wifi, lo que tiene. Ya, bueno, suele pasar, el directo, que suele pasar. El directo. Hemos empezado con la... Perfecto. Con la sesión de preguntas. Vale que sí. Vale. Ok. Repite la pregunta. Te la repito. Mira. Nos dice River Yosicharanga, ¿en qué momento te sientes preparado para ser un coach? Una pregunta trampa. Es una pregunta trampa, totalmente. Mira, este, yo creo que en el momento en que ya tú tienes la fuerza tú, básicamente, cuando ya tú pasaste por un proceso y ya estás dispuesto a ayudar a otra persona, y que sepas en qué puedes ayudarlo, porque, que no seas generalista. Eso es un tip también, no hay que ser generalista, uno no puede ayudar a todo el mundo, uno tiene unas habilidades, que puedes ayudar a las otras personas en esas habilidades. Entonces, cuando ya tú sepas cuál es tu oferta y cuál es tu fortaleza, y cómo tú puedes ayudar a otros, es en ese momento que tú puedes comenzar a ayudar a otros. Si no, realmente no vas a estar listo, y el proceso va a fallar. Y la otra parte, nunca estás completamente seguro. Es decir, siempre se mantiene un atisbo de, oye, ¿lo podría hacer bien? Entonces, tranquila, nos pasa a todos. Y mejor que siempre te puedas hacer la pregunta. El día que ya no tengas respuesta, será problemático, porque uno ya no estará haciendo esto. Exactamente. No, no estés listo para estar listo. Exactamente. Empieza a arriesgarte con lo que sabes, y ahí empieza a crear. Te voy a dar mi ejemplo. Yo lancé un préstamo de tu papá en una ciudad donde ni siquiera vivía. Fueron 25 personas, y yo ni siquiera sabía cómo iba a ir al taller. O sea, fue algo como, me lancé al vacío. En vez de lanzarme en la ciudad donde yo vivía, donde ya yo tenía credibilidad, donde tenía historia, donde tenía todo, que era Madrid. No, yo decidí lanzarme en Miami. Entonces, no estás listo nunca, simplemente arriesgate con lo que sabes hacer. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí. Otra preguntita. Nos saluda Eduardo Roca, desde Bolivia. Nos mandó saludos. Gracias. Y nos pregunta que cuál es la ventaja competitiva que nos da el estudio de coaching, y cuál es la necesidad que cubre en el mercado laboral. Ok. Saludos, Eduardo, también para ti. Y la ventaja competitiva que nos da el estudio del coaching, siento que el coaching lo que hace es abrirte un mundo hacia adentro y te ayuda a la gente. Básicamente. O sea, cuando tú descubras ese mundo interior que tienes adentro, eres mucho más capaz de ayudar a otro. Y con la expulsa que vas desarrollando también. Y esa indagar, 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 indagar y ser curioso. Y te abre un aporto también a la adaptabilidad de saber que vas a estar bien. Entonces, porque ya tienes las herramientas para ti. Y esas herramientas para ti te ayudan a ayudar a otros. Entonces, eso en cuanto a la ventaja competitiva y la necesidad que cubre en el mercado laboral, creo que es muchísima. También, sobre todo en este momento, hay un auge, básicamente, del mercado, de que la gente no tiene tiempo para resolver problemas. La gente no sabe cómo empezar a resolver problemas, en la mayoría de los casos. Y sobre todo los problemas en la organización, del manejo de talentos, del manejo de todo. Entonces, esto de recursos humanos y de escuchar a la otra persona, es un mercado que está totalmente, en este momento, muy centrado a la persona. Entonces, al momento en que las compañías están centradas a la persona, también, en ese momento, las compañías empiezan a crecer. Cuando empiezas a adaptar una cultura organizacional que es muy importante, en la que tú escuchas a tus empleados, y escuchas tu crecimiento, y escuchas el proyecto de carrera de las personas, creo que es un mercado que está muy en auge, y es un mercado que realmente los coaches tenemos mucho campo para ayudar a estas personas. Entonces, sentiría que es eso. La era de la información es, desde el punto de vista de la gestión de personas en las organizaciones, un cambio radical con respecto a los procesos. No es tan importante, cómo seleccionas, cómo formas, o cómo pagas, cómo retribuyes, en tanto en cuanto lo más importante es el talento. Y la única manera en que puedes hacer crecer al talento, es contar con herramientas de alto impacto emocional. El coaching y el mentoring son las dos profesiones que llegaron para quedarse. Combinados en todo un conjunto de praxis que estamos llevando a cabo en las áreas de gestión de personas dentro de las organizaciones, esa es la ventaja competitiva. La persona es el centro de la atención por parte de las unidades correspondientes, y sobre todo, sin personas no hay empresa. Por lo tanto, si quieres apostar, tienes que apostar fuerte. Y por eso un coach interno, un directivo coach, o un buen consultor, ayuda muchísimo. Porque además no es de uso continuo, sino que cumple con objetivos claros y precisos. Y sobre todo, siempre adaptándose a las necesidades del cliente. Exactamente. Eduardo, muy buena pregunta. Gracias por hacerlo. Muy bien. Tenemos otra que nos la hace Fer Rivas, y nos pregunta, ¿qué desafíos y retos afrontan los coaching en un negocio online? Mira, yo creo que el mayor reto en ese sentido es tener comunidad, de que no te sientas solo, básicamente. Ese es el mayor reto, de que sepas que no estás solo, de que hay una comunidad que te puede apoyar. Entonces, yo creo que eso es un reto del negocio online en general, de no saber cómo conectar con otras personas. Entonces, creo que eso es un reto básico. Y un desafío también es cómo llegar afuera. O sea, cómo hacer ese boca a boca. O sea, a veces también estás muy preocupado por la página web, o por cómo se ve tu perfil. No, o sea, realmente te tienes que enfocar en hacer una estrategia de negocio. O sea, eso es lo clave. Y así es como vas a salir de adelante, una estrategia de negocio. Entonces, creo que el desafío está en no querer copiar a otros, o que todo se vea bonito por fuera, sino que realmente utilices las herramientas que tienes para desarrollar y estructurar tu negocio realmente. Entonces, creo que esos serían mis dos retos y desafíos online. Bien. Muy bien. ¿Alguna aportación más que queráis hacer, Paulo? Simplemente deciros que online va a dejar de ser distinto a offline. Se va a integrar. Esta es la prueba. Estos dos meses que hemos tenido que asumir responsabilidades con las herramientas con las que contábamos, ayudar a nuestras organizaciones a salir adelante, y sobre todo contemplar que efectivamente lo online y lo offline no son hechos separados, sino que son continuos del mismo proceso. Igual que aparecieron las tiendas de muestras cuando se vio que había un negocio allí, pues todo negocio offline va a tener su correspondencia online, porque el mundo es digital. Y las nuevas tecnologías están, van a seguir desarrollándose, y sobre todo los emprendedores, las personas que están detrás de la tecnología, que hacen que la tecnología tenga ese poder y demás, también necesitan confrontarse con los retos que el propio mercado les va planteando. Y efectivamente nada mejor que tener un coach que pueda apoyarte, y sobre todo que pueda hacerte las preguntas, porque ojo, y esto lo quiero aclarar para todos, en coaching consejo cero. Es decir, no somos consejeros, sino por el contrario, somos inquisidores, porque las respuestas quien las tiene es el emprendedor o la emprendedora. Entonces lo que queremos es exactamente que sea ellos que trabajen con su potencial y que hagan que su negocio, que es suyo, crezca a donde ellos quieren ir, alcance a donde ellos quieren llegar, y sobre todo cumpla con los objetivos que ellos han visto posibles haciendo ese análisis que, desde la perspectiva de las organizaciones, la estrategia, el marketing, etcétera, van a seguir existiendo y que van a seguir tomándose en consideración. No, me encantó. Es totalmente cierto lo que estás diciendo, Paola. Vale. Aquí veo otra pregunta. Sí, tenemos otra preguntita que nos la hace Diana Patricia Henao y nos pregunta que cómo uno puede darse cuenta del talento y la habilidad que tiene para ser un coach. Ok. Básicamente, yo creo que, bueno, de hecho, esto es un taller que a veces yo hago, es que sientes que eres buena. O sea, es básicamente, pregunto tu trayectoria, ve lo que has hecho a lo largo de tu recorrido y identifica qué cosas tienes en común, en qué realmente te sentías bien haciendo. O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú dices, yo hago bien? O sea, y no solamente que haces bien, sino que te hacen sentir bien. Entonces, creo que ahí es donde está realmente el talento de hacer las cosas con propósito. Entonces, cuando tú tienes un propósito y el propósito es las cosas que se van a hacer bien, te lo vas a disfrutar también y vas a ver qué es tu talento, básicamente. Yo voy a complementar dos cosas para nuestra amiga Diana. Lo primero es, si tú quieres brillar, esta no es la profesión. Porque aquí el que brilla es el cliente. Nosotros estamos para específicamente facilitar. Esa es una característica muy importante en coaching. El ego del coach no es relevante. Aquí lo relevante es el ego del coachee. Entonces, si hay otras profesiones donde con justa causa los egos de los profesionales se ven en todo su esplendor. Un arquitecto que monta un edificio, diseña un edificio, cosas por el estilo. Y lo otro, te tienen que gustar las personas. Porque si tú tú sabes, pero no, cuando te digo no gustar no significa amar, para nada. Gustar las personas significa que tienen, tienen que representar para ti una oportunidad de aprender. Hay que estar abierto. Y lo encantador de las profesiones de ayuda entre las cuales está incluido el coaching es que efectivamente los buenos coaches son personas muy orientadas a las personas, orientados al cliente. ¿Importan los procesos? Sí importa. Pero lo importante es que te gusten las personas. Pero por el placer, porque además eso que dijo Nina antes cuando hablaba de sus tips, tienes que enamorar de esto. y ojo, este es un amor para decirlo, absolutamente libre de todas las cargas que puede tener cualquier otra relación afectivo-emocional. se lo quiere por lo que se hace y se lo quiere por lo que se logra. Y a pesar de que a veces no sale todo bien, uno sigue queriendo. Entonces, es tu hijo, tu hermano, tu padre, tu pareja, todo en uno. Y yo a veces no lo sé cómo definirlo, pero te tienes que sorprender. Esa es como una de las cosas con las que yo siempre digo. Si la sorpresa no llega durante el proceso, algo está pasando. ¿Ok? Lo mecánico aquí no funciona. Nina ha hecho referencia antes a una serie de técnicas y demás que aprende. Las técnicas se introyectan y forman parte del todo. Claro que son técnicas y así se las, entre comillas, las aprendemos en el aula cuando las trabajamos y nos explican el propósito o lo que pretenden. Pero tú las tienes que hacer tuyas. Ese es el secreto desde mi punto de vista. Quiere lo que haces, pero sobre todo lo más, vas a disfrutar porque los otros logran. Los otros alcanzan, tus clientes están donde quieren estar. Exacto. Y tu satisfacción y la satisfacción al final es esa. Por lo menos yo me acuerdo clarito un mensaje que a mí me llegó que cuando yo me estaba yendo a Madrid diciéndome te vamos a extrañar porque sabemos que eres la cabeza que está detrás de muchos negocios. Porque yo no soy cara de los negocios y ese nunca ha sido mi rol y al final ese es el placer que te da de que ¿sabes qué? La gente igual reconoce tu trabajo pero es tu trabajo que está tú eres el de tras cámara básicamente. Y ese de tras cámara es el que te va a llevar a ti a seguir amando esa profesión y seguir queriendo ayudar a otros y saber que eso es lo que vas a querer hacer toda la vida básicamente. Vale. No sé si tenemos otra pregunta. No, nos mandan nos están escribiendo dándonos las gracias les ha parecido muy interesante la sesión y nada os mandan muchísimos saludos y consideran que eso ha sido una transmisión muy interesante y muy provechosa. Nina ¿cómo pueden contactar contigo? Ahora cuéntales y creo que con esto podemos cerrar. Ok, buenísimo. Bueno, conmigo pueden contactar a través de Instagram mi Instagram es préstame tu topa o por Facebook también Nina Gabriela Páez yo todas las semanas imparto tips y cursos en un grupo de Facebook gratuito que se llama Concepto a Carrera pueden buscarlo entonces realmente ahí me pueden ver todo el tiempo y es una comunidad en la que no solamente aporto yo sino varios líderes y coaches y mentores entonces siento que es una buena oportunidad también ahí para que conecten en Concepto a Carrera y mi red social préstame tu topa por ahí pueden contactar pues de mi parte daros las gracias a los que habéis asistido a esta charla creo que luego desde nuestro departamento de marketing algunos tips de esta conversación alguna grabación etcétera estarían a vuestra disposición pero sobre todo Nina darte las gracias por primero cedernos tu tiempo que la lejanía es un tiempo además desplazado en materia horaria pero sobre todo por dejarnos estos 10 tips que yo creo que efectivamente dan para un libro sugerencias escribo un libro y sobre todo da seguir convencido de que lo que estás haciendo y lo que vas a alcanzar lo único que va a hacerte es primero mejor persona y segundo la profesional que muchas empresas necesitan de verdad muchas gracias Virginia muchas gracias por apoyarnos a vosotros y por favor este recordar pues que aquí en EUDE estamos para vosotros y para todo aquello que pueda hacerlo lo que no se pide no se recibe así que ya saben gracias muchas gracias a todos bueno muchas gracias a todos realmente por asistir por escucharme por estos tips Paolo gracias por compartir conmigo esta pantalla de verdad siempre para mí es muy grato estar en EUDE a mí siempre me sube el ánimo cada vez que me dicen vamos a hacer algo en EUDE y en verdad para ti es un honor estar aquí hoy yo tengo casi memoria idética te tomo la palabra ok me encanta gracias a vosotros pero bueno gracias a todos mucho éxito Nina que en Bogotá todo vaya como tú quieres y más amén gracias ok hasta luego chao